Hoy martes en el programa político de opinión, ¿Quiénes son los candidatos y qué proponen? Contaremos con la presencia del general en retiro Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República por Acuerdo Nacional por el Cambio. A las 21 horas, no se lo pierda, solo por Majestad Televisión, el canal de la democracia.